bueno que estamos en el segundo capítulo de esta serie rara muy rara de insert title here no entiendo nada es como para ver las reacciones que tiene la persona y bueno si salgo no tiene sentido así que voy al a quién le importa que no tenga permiso, espera que dice algo atrás hay una puta atrás es para matarnos ahhh ahhh mail y o sea no somos somos varones y no hicimos trampa tenemos 25 años ojalá posibilidades brain attack se puede morir cayendo te el exit que había mal comido por los monstruos esta red toda y no sé qué es eso un ataque cerebro torturado por tu mente y suicidio yo yo está llamando a peli y bueno seguimos con esto qué es esto Qué mierda es esto Eh la puta Es feísimo el tío Qué flash Qué flash Ok, salgo ya de acá Me está jodiendo Ahí, no me tengo que tocar esto Una No, bueno, ahí se hace Tiene un poquito De nada de sentido Mira el árbol No, voy al auto Uy, está lejísimos Oh, sí El auto de la libertad Y ahora me cae una bomba Todos Oh, sí Llegué el auto Ahora voy al arreglo No sé si clickear o no No sé si clickear o no End End Y acá te manda Bueno, la verdad que Pensé que iba a ser más largo Mucho más largo que se iba a hacer Pero el segundo video Bueno, duró cuatro minutos No queda más que hacer Y bueno, si este es el final en serio Creo que sí A ver, voy a tocar cualquier cosa Eh, si es el final en serio Porque dice End, end, end Es muy cortito el juego Pero la verdad que Bueno, no sé si es una serie Porque son dos capítulos Y uno de cuatro minutos Así que puedo haber hecho todo de una Pero Bueno, es un juego Y espero que les haya gustado esta serie Y nos vemos en otra serie O El Insert Title Here 2 O el ¿Cómo lo había llamado yo? El El juego rarito Rarito Y bueno Eh No esperaba que sea tan corto Pero Gracias a Zuri por recomendarme este juego Eh Está bueno para hacer una serie Y bueno Esta fue mi reacción Insert Title Here Y Gracias Anothong Anothing Por crear este juego Chau